En una tarde de reencuentros, historias y abrazos, este 5 de julio, más de 170 profesionales de la prensa recibieron la moneda conmemorativa 60 aniversario de la Unión de Periodistas de Cuba. El Teatro de la Sede Nacional de la Organización en el Vedado Capitalino se hizo pequeño para agasajar a fundadores, dirigentes y trabajadores de la prensa escrita, televisión y radio que por décadas han entregado su vida a la profesión, representando los mejores valores del periodismo cubano. Entre los distinguidos periodistas estuvieron tres colegas de Radio Habana, Cuba. En primer lugar, con una brillante hoja de vida dedicada al periodismo, Pedro Martínez Pírez, Premio Nacional de Periodismo, José Martí, a quien dedicamos una felicitación especial. Junto a él recibieron la moneda conmemorativa Pedro Manuel Otero y Susana del Calvo, ambos con una extensa y fructífera labor, misiones internacionalistas y merecedores de otras condecoraciones y distinciones. La colega Aida Díaz conversó con algunos de estos premios. Pero hay que ser revuentes, si queremos avanzar. Así es, este es un condecorado hoy con la moneda 60 aniversario de la UPEC, mírenla. Igualmente, Pedro Manuel Otero. Pedro Manuel Otero, ¿cuándo ingresó en la UPEC? Yo ingresé en la UPEC en el año 1981. Creo que el presidente de la UPEC en aquel momento era Ernesto Vélez. Desde entonces hasta la fecha he visto la UPEC transformarse. Creo que hoy se encuentra en un punto de despegue para propiciar un periodismo más comprometido con la realidad del país. Con muchos jóvenes que se están graduando y que tienen mucho talento. Y creo que somos los agentes de un cambio importante en el periodismo cubano que tanto nos está pidiendo. También queremos felicitar a nuestro querido Manuel Andrés Mazorra, Premio Nacional de Radio, que recibió la moneda conmemorativa. Destacado radialista que desde muy joven y hasta hoy continúa siendo el mismo apasionado de la radio. En esta tarde de reencuentros, abrazos y alegrías en el patio de la casona que acoge la sede nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, su presidente Ricardo Ronquillo, impulsor del cambio en las formas de hacer el periodismo del socialismo cubano en el contexto de guerra mediática que se le impone a Cuba, afirmó. El sistema de prensa de Cuba con ustedes, como sus fundadores y sus continuadores, ha sido capaz de vencer a la maquinaria de propaganda y de televisación más grande del mundo. Entonces, de verdad que es muy lindo para nosotros. Aquí hay compañeros, estoy viendo aquí, por ejemplo, Juan Moreno. Nosotros hoy estábamos presentando un libro de los combatientes, de los corresponsales de guerra. Y yo les decía a algunos compañeros que no solo ha habido corresponsales de guerra. Nosotros tenemos periodistas que han estado en misiones militares tres veces en el continente africano. Tenemos compañeros que tienen una historia tremenda en toda la vida de la revolución y en la vida de la organización. Los que fundaron las escuelas de periodismo, los que fundaron el sistema de superación de la organización, los que fundaron todos los proyectos de la organización, de los que somos herederos, los que ahora estamos al frente de la organización. Y de verdad, queremos que con esta moneda, ustedes sientan que va todo el respeto, toda la admiración, toda la consideración por la entrega de tantos años, por su ética, por su consagración. No puedo dejar de mencionar aquí que quiero honrar la dignidad de ustedes. Ustedes forman parte de eso que nosotros llamamos ahora el gran balabarte de resistencia que ha sido el pueblo cubano y lo mejor del pueblo cubano. Ustedes forman parte de lo mejor del pueblo cubano. Reciben destacados periodistas cubanos medalla conmemorativa 60 aniversario de la Unión de Periodistas de Cuba. En Radio Habana Cuba, Marisa Gutiérrez.